¿Qué es el abuso de alcohol y otras sustancias? ¿Qué es el abuso de alcohol y otras sustancias? Que realmente la alegría y el festejo tenga este matiz y que el descontrol no sea algo que opaque la situación. Y realmente ha sido muy productivo este encuentro porque no hemos tenido ninguna situación de emergencia de salud, ni tampoco de violencia durante el desarrollo de la jornada. Realmente se los veía muy compañeros entre ellos, muy contentos y demás, entonces nos pareció muy bueno. Y también que sea en el paseo del riel, porque el hecho de que ha sido siempre en el río y demás se prestaba por ahí a una situación de mayores problemáticas. La imagen fue muy visible porque había una carpa ahí mismo instalada con las cuestiones necesarias y que hacen a poner como el cartel fijo de que acá hay cuidado y prevención. Sí, yo creo que eso es lo que estamos tratando de trabajar hace dos años con todas las instituciones y organismos que nombro Silvina. De empezar a estar presente en todos los espacios, eventos o jornadas, sobre todo con jóvenes. Y decir, bueno, de nuestra parte se sabe que no va a faltar el equipo de prevención. Por ahí no lo enmarcamos en consumo o adicciones, porque ahí trabajamos más bien desde la prevención propiamente. Entonces, la carpa sanitaria, el médico, enfermero o paramédico va a estar. Esta vuelta estuvimos trabajando mucho en poner como punto de hidratación, que yo creo que lo compartimos a la idea. Estamos contentas de que funcionó muy bien, de tener a disponibilidad agua. Y como el marco del festejo era sin alcohol, en un momento la carpa estaba un poco más alejada del centro donde ellos bailan. Y se nos ocurre acercar el punto de hidratación. Y sí, obviamente hay que estar ahí, tenerlos bien disponibles. Los chicos lo usaron, te pedían con confianza. Y uno dice, es raro y es bueno a la vez. O sea, participan, se suman. A mí me llevaron unos stickers que promovían ATR, que es una sigla moderna de los jóvenes, que es a todo ritmo. Entonces les decía el sticker, ATR sin alcohol. Promoviendo un poco el evento. Venían todos a buscar el sticker, se lo pegaron en los buzos. Ellos venían a buscarlo. Está bueno, una forma de disfrutar desde otro lugar. Y bueno, con estos espacios de la zona de descanso, el puesto de hidratación. Creo que estamos haciendo entre todos los que participamos un lugar distinto y unos festejos diferentes también. Sí, quería aclarar esto, que era importante empezar a juntarnos, a organizar estos eventos que muchos por ahí no están de acuerdo. Pero que nos parecía importante, porque suceden. Entonces empezar a acompañarnos, a acompañar a nuestros jóvenes. Entonces, bueno, estos fueron bastantes reuniones, bastantes acuerdos que se coordinaron con todas estas instituciones y con los alumnos también. Que ellos fueron los que generaron y pusieron a disposición del municipio acuerdos que ellos mismos habían fijado y se comprometieron a cumplirlos. Y la verdad que se pudo llevar así. Nos pareció que el Paseo del Riel es un sector más acotado, en donde no había... Porque por ahí el balneario, que era el lugar fijo donde ellos tienen, intentamos que ahora, de las próximas veces, también se den el Paseo del Riel por este motivo. Están más protegidos, podemos verlos bien, se acercó mucha gente, muchos padres que por ahí también no estaban muy de acuerdo con estos festejos. Pero bueno, creo que es el primer paso para empezar a quizás a instalarlo, pero desde otro lugar. Desde la psicología pensaba, ¿no? Que a veces a los jóvenes se los critica o se les da una libertad que ellos, por la edad, por el raciocinio y porque así lo implica la madurez de la persona, no saben cómo contener la expresión de algunas emociones, aunque sean positivas. Y generalmente se critica, pero no se le ofrece una alternativa sobre la contención que ellos están pidiendo, a su manera, pero que la están pidiendo. Sí, yo creo que entre las tres charlamos el otro día de que no es una cuestión de reprimir, de decirles, no, esto no se hace aquí, no se hace acá. Y como, por ahí negociar, hoy en día esto de charlar y negociar, decir, ¿ustedes qué quieren? Esto, esto y esto, bien, pero de esta y esta forma. Que los chicos propongan, ¿qué quieren hacer? Pestejar, mirar todos sus buzos, bailar, estuvieron bailando, pero no sé cuántas horas bailaron, sanamente. No quiere decir que a lo mejor alguno pueda haber tomado en el transcurso, pero este año la magnitud del evento, que fue grande, tuvo otros resultados. Y ellos saben que cuentan con salud, cuentan con inspección, cuentan con el EPAE, cuentan con los docentes, porque había docentes también participando. Cuentan con los papás que se dan una vuelta, se sacan fotos con los papás y decían, en el Facebook salía, me gusta acompañarte en esto. Cosas que están buenas desde otro lugar y yo creo que ellos necesitan un encuadre y también tener su espacio de expresión, como decían, es todo nuevo también. Cosas que están buenas desde otro lugar y yo creo que ellos necesitan un encuadre y también tener su espacio de expresión.